¡El show de Kumi va a empezar! Y ahora continuamos con... ¡No bajes al sótano! En especial, si eres un camaleón. ¿Pili? ¿Dali? ¿Dónde están? Espero que este montante radioactivo con la motosierra no los atrapara. ¡Ya en el sótano! ¡Ah! ¡No bajes al sótano! En especial, porque eres un camaleón. ¡Bajaré al sótano! ¡Oh! ¡Nadie me escucha! Y Harry se va, se va y se va. ¡Eso es genial! ¡Yo quiero ser invisible! Apuesto a que ella también quisiera... ¡Todo listo con mi super máquina de invisibilidad! ¿Qué diría que sería tan fácil de construir? Y ahora, con un pequeño toque... ¡Ciencia! ¡Éxito! ¡Ya no puedo ver mi propio reflejo! ¡Genial! ¡Soy invisible! ¡Hora de probar mis nuevos poderes! ¡Ey! ¡No puedes verme! ¡Soy invisible! ¡Noventa y ocho, noventa y nueve y cien! ¡Tocado! ¡La traes! ¡Pero soy invisible! ¡Pero, pero, pero, pero soy invisible! ¡Tiantres! ¡Quizá no soy invisible! ¡Debe haber un modo de ser invisible! ¡Si Harry puede, yo también! ¡Oh! ¡Pobre Gomi! ¡Me rompe el corazón verlo! ¡Todo triste! ¡Pero qué gran casualidad, entonces! ¡Que estoy trabajando en una nueva fórmula de invisibilidad! ¡Esto hará desaparecer su tristeza y a él! ¡Como Jimmy y yo decíamos en los sesentas! ¡Fuera de mi vista, amigo! ¡Fíjate por dónde vas, Karina! ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué le sucede? Debe ser mucho café. Yo solo bebo agua. Debo dejar las golosinas. ¡Hola, Harry! ¿Gomi? ¿Dónde estás? Actúas como si fuera invisible para que me sienta bien. ¡Qué buena amiga, pero... ¡Genial! ¡Sí, soy invisible! Invisible soy, nadie puede verme. Tengo el superpoder de ocultarme. ¡Puedo hacer broma todo el día! ¡Habrá cadávera y ya no me ves! ¡Cucucú! ¿Dónde estás? ¿Me ves y ahora no? ¡Cucucú! ¿Dónde estoy? ¿Tratas de encontrarme no? ¡Cucucú! 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 ¡Cucu! ¡Cucucú! ¡Cucu! ¡Cucucú! ¿Dónde estoy? Tratas de encontrarme, ¿no? Dicen que el césped es más verde del otro lado de la vacha. Se ven igual para mí. Seguro se verá genial con un bigote, señor Kronk. ¡Oh, rayos! Bueno, no le pude pintar el bigote al señor Kronk, pero me puedo meter en la estación y bajar el poste diez veces seguidas. ¡Hey! ¿Acaso no me ven? ¡Ay! Supongo que no. ¡Porque soy invisible! ¡Duh! ¡Ja, ja, ja! ¡Invisible! ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja! Quizá no tan genial. Eso no salió bien. Solo comer el helado de los demás me quitará el sabor de la derrota. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Congelado! ¡Qué dolor! Ser invisible no es tan divertido como pensaba. Quizá me vaya mejor con los leones. ¡Au! ¡Au! ¿Quién diría que los leones tenían excelente olfato? Quédate quieto, Gomi. O que un helado era tan frío. O que los bomberos me atropellarían. Ser invisible es lo peor. Y ahora seré así para siempre. Y nadie podrá verme. ¡Puedo ver tus vendajes! ¡Y eso me da una idea! ¡Listo, Gomi! Esta ropa te hará visible. No más tropiezos, atropellos o cabezazos accidentales. ¡Muy cierto! Ese vestido rosa es más llamativo que una bengala. ¡Ah! Recuerda que lo quiero de vuelta cuando termines. ¡Eso es estilo! ¿Qué te parece, Harry? Creo que puedo ver a Gomi. Sí, Harry. Para eso me vestí así. No, Gomi. Harry, en serio, puede verte. ¡Ya no eres invisible! Gracias por tratar de hacerme sentir bien. Pero sé que soy invisible y ya lo acepto. Es hora de salir al mundo y mostrarles al nuevo Gomi. Esta ropa opaca mi estilo. No me van los pantalones o vestidos y a eso vamos. Pero, Gomi... Sin peros. Si soy invisible, que así sea. Y lo haré libre de ropa. Como quiere la naturaleza. Pero, Gomi... Dije sin peros. De hecho, sí hay un pero. Y va a darse cuenta pronto. Ser invisible se siente tan libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!